Bienvenidos a mi momento favorito de este mes y es que si, le vamos a hacer un showcase al bueno de Vegito del quinto aniversario. Hola a todos, bienvenidos por supuesto que si al canal de OctionZ, hoy tenemos que un showcase especial para mi del Vegito del quinto aniversario, estoy muy feliz por traerles este video la verdad. Como saben a mi me gusta mucho, Vegito es mi personaje favorito en términos de diseño, la verdad que es espectacular para mi. Bogeta también me gusta pero me gusta un poquito más Vegito, lo tengo que decir así. Pero bueno, el tema es el siguiente, traje un equipo que es como el del Suicide Squad, como los Vegitos son tan frágiles traje cartas que por lo menos pueden llegar a revivirlo, lo cual está bastante interesante. Entonces bueno, estamos acá en la red zone de Cell, lo traje acá porque bueno, vamos a probarlo acá. Este Vegito y Gogeta en forma base son exactamente iguales, si no vieron el video de Gogeta vayan a verlo, se los recomiendo que Gogeta es espectacular. Pero bueno, vamos a ir con Vegito, bien, el tema es así, con su superataque se sube el ataque en un 30% de manera infinita y la defensa en un 30% también, solo que durante un turno y causa daño colosal al enemigo. Con su ultra superataque hace exactamente lo mismo, se sube el ataque en un 30% de manera infinita, la diferencia es que sí, se sube la defensa en un 50% por un turno y también causa daño mega colosal al enemigo. La pasión es exactamente igual a Gogeta, ataque y defensa más 140%, aquí más 4 defensa más 100% cuando ataca, lanza un ataque adicional que tiene un 70% de chance de convertirse en un superataque como primero o segundo en el turno. También tenemos que lanza un superataque adicional y tenemos 70% de chance de esquivar todos los ataques como tercero en la rotación básicamente acá. Entonces bueno, lo interesante acá es que lo que queremos hacer es, al igual que Gogeta, cargarlos en su forma base. Lo bueno es que acá nos venía, Dokkan por primera vez en su historia nos benefició, entonces digamos que este es un turno bastante bueno para Vegito. Tenemos a Bardo creciendo su porta a Vegito por supuesto para lograr un 171k, 171.000 de defensa. Bueno y por supuesto a partir del turno 4 se transforma en Vegito Blue o mejor conocido como el dios del coito. Entonces bueno, vamos a, seguimos a hacerlo por acá. Bien, vamos a ver Vegito, estadísticas iniciales y todo eso, todo muy lindo. Lo único que sí, bueno este Goku poco me lo traje como seguro de vida literalmente, porque está el otro Vegito Blue, el tech, el que tuvo su besa en, bueno en diciembre la global y hace un año la japonesa. 5 millones casi 6, bastante bien. Lo traje más que nada porque es el mejor compañero que tiene para mí los links, por lo menos. Ustedes saben que realmente para mí igual el mejor compañero es el Gogeta, pero lo ideal para este tipo de videos es como que cada uno tenga un video para ellos. Que vengas acá y te encuentres solo Vegito. En el de Gogeta solo Gogeta y es que es como digo, no quiero mezclar unidades todavía, a pesar de que ya lo he hecho, pero es porque no me quedaba otra opción. Es más, creo que lo voy a volver a hacer para las unidades gratuitas, así que. Bueno, estamos en el turno Cinema. Bueno, no sé si Cinema, pero esto es un buen turno la verdad para Vegito. A ver, vamos a ver el tema de los links. El tema es que Vegito... Ah, dos links. Me duele un poco, eh. Me duele un poco, la verdad. Ah, bueno, comparte más, es verdad. Kamehameha y Legendary Power. Ok, bueno, no estamos tan mal. Recordemos que Vegito va a esquivar todo lo que se le ponga por encima, así que vamos a estar muy bien en ese sentido. Eh, sí, me conviene dejar a Goku Carnival, la verdad. Vamos a dejar a Goku Carnival. Bien, transformado, ¿no? Vegito, ok. Eh, ¿tiene diferencias con Gogeta? La respuesta la sabremos en este momento. Primero que nada, con su super ataque, se sube el ataque y la defensa durante un turno en un 50%, causa unicolza al enemigo. Con su ultra super ataque, se sube la defensa en un 50% durante 3 turnos. Entonces, esto es exactamente igual a lo que tiene Gogeta, entonces, está bien. Después, en su pasiva, evade el ataque y todos los ataques del enemigo durante un turno. Eh, ataque y defensa más 150%. Ki más 5, lanza un super ataque adicional, que tiene un 30% de chance de lanzar otro super ataque. O sea, lanza un adicional garantizado. Después te hace un 30% de chance de lanzar otro super ataque adicional, y que, eh, estando primero o segundo en la rotación. También tenemos Ki más 7, y ataque, eh, y lanzamos un super ataque adicional, y un 70% de chance de esquivar al enemigo, cuando está tercero en la rotación. Ki más 1, está máximo de 5, y ataque y defensa más 22%, hasta un 88% por cada ataque hecho. Lanza un ataque adicional, eh, o sea, lanza un ataque adicional, cuando usas la active skill, igual que es 24. Repasando, ataque normal. Tenemos un super ataque adicional, y un 30% de otros, van 3. Ahora, si hacemos la active skill, igual que es 24, ya son 4. Y por hidden potential podría llegar a caer un quinto. O sea, Bellito puede, eh, hacer maravillas. Esa es la realidad. Así que, bueno, vamos a ver, Bellito. Uh, no, esas estadísticas es el inicio del turno. Bueno, no pasa nada. Eh, tampoco las tiene tan altas, así que, vamos a ver. Yo calcularía que tiene unos 170, por ahí. O como mucho, 200. Bien. Goku Carnival, sí, que haga lo suyo. Bueno, mejor que le caiga el super ataque. Sí, la verdad que un poco triste que, la verdad, se me haya pegado tan, eh, poco, la verdad. Eh, porque sí es un desperdicio para que sea el turno Bellito. 7 millones, este es el ultra super ataque. Ok, qué bien se siente decir, se han vuelto, eh. Ok, ya este es nuestro super ataque adicional garantizado. O sea, yo creo que en un turno podés cargarte toda la pasiva, lo cual es espectacular. Bueno, no salió ese 30% de chance del super ataque adicional. F, pero bueno. Eh, es que eso es lo bueno, ¿no? En un turno te podés cargar toda la pasiva. Tienes esa probabilidad, lo cual está muy roto, la verdad. Está muy roto. Eh, la verdad que sí, espectacular. Este Bellito es cinema. Ahora, me gustan, eh... A ver, voy a dejar todo fanatismo de por Bellito de lado y voy a tener que ser objetivo en esto. Bellito o Goveta. Realmente Bellito puede hacer un super ataque adicional más, lo que significa que Bellito puede hacer más daño que Goveta. Pero bueno, los dos están muy bien, que es lo importante realmente. Bien, ya estamos en el turno siguiente. Eh, vamos a hacer las estadísticas de Bellito. 384 K de defensa. Cinema. Eh, eso sí hay que decir que tenemos el support de Bardock. Entonces, digamos que dentro de todo Bellito no está... O sea, está bien, pero digamos que... Podría estar un poquito mejor, la verdad. Vamos a dejar esto así, perfecto. Activamos todos los enlaces. 3 millones de bases. 3 millones de bases. Ah, y encima vamos a pegar antes. Así que... Va a ser un lindo turno para Bellito, la verdad es que sí. Encima, en el siguiente turno va a venir el otro Bellito y le va a dar más links. Así que vamos a hacer mucho cine. 12 millones. Ja, 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 ja. Ah, encima hacemos el 24 de Ki. Por ende, tenemos otro super ataque adicional. Este es el segundo, que ya viene por pasiva. Vamos a usar el 30% de chance. Lo sabremos, porque por ahora no lo sabemos. Si sobrevive... Es que encima ya está toda la pasiva cargada. Efectivamente. Y el cuarto super ataque. Pegamos los super ataques, o sea, el que hicimos nosotros por cargar el Ki. Y los 3 adicionales por la pasiva. Destrucción total. Bien, tenemos todos los links activos. Lo cual es un turno impresionante. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, igual era un ítem lo que quería agarrar. Ah, así. Sí, 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 nada que ver, nada que ver. Bueno, voy a esquipear este turno. Lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque quiero ver todos los links en acción por parte de Vegito. Quiero ver... Es que sí, quiero ver cine. Quiero ver cine. Quiero ver si podemos matar a Cell. Yo creo que sí vamos a llegar. Estadísticas de Vegito. Estadísticas de Vegito. Full cargado en su pasiva. Ok, vamos. 16 millones. Recordemos que al ser Ki-24... Es que... No es la mejor unidad de Slot 1, pero Slot 2 hace cine. Bueno, después de varios intentos he llegado a una situación. Tuve que ir a esta Red Zone. Y bueno, vamos a ejecutar a este muchacho. Bueno, no lo pude cargar al máximo en el sentido de... Lo justo tercero en la rotación de Vegito. Entonces, digamos que eso me complicó a la hora de cargar el ataque. Pero bueno, entre todo ya la pasión Vegito Blue está cargada. Que es lo que realmente nos importa. Así que bueno, vamos a hacer la Active Skill. Y con eso, por fin, vamos a terminar el video. Yo digo por fin, porque yo literalmente llevo una hora grabando intentando hacer esto. Ustedes lo verán en poco tiempo. Pero bueno, a disfrutar del cine. Y bueno, a gozarlo. Ya está. Me río claro, es verdad. Como en ese ataque crítico no lo mata. Pero bueno, lo deja temblando. Igual, si lo hubiese puesto tercero yo hubiese sido más interesante. Pero bueno. Acá no pasó nada. Pero bueno, sí. Me pareció un comentario final. ¿Por qué la de Goeta pega más que la de Vegito? Bueno, se los explico rápidamente. Goeta tiene críticos. Vegito tiene adicional. En todo caso, Vegito puede dejar con vida al enemigo. Pero literalmente después Vegito ataca y lo destroza. Entonces, yo creo que igual sí. Es verdad, en la Active Skill es donde Goeta para mí se le ve superior a Vegito. Pero en línea general, si no contamos la Active Skill, Vegito para mí es superior. Está bueno porque los hace ver equilibrados. Y eso está conmigo. Bastante bueno, sinceramente. Y no se siente uno por encima del otro. Lo cual está de 10. Banco. Pero también otra cosa, chicos. Hay que bancar los videos que estoy subiendo relaciones al aniversario. Supongo que en pantalla estará saliendo alguno. Así que yo que ustedes me paso por ahí. Así que bueno. Sin nada más que decir, gente. Yo me retiro. Y nos vemos en la próxima.